Es un auténtico placer para mí poder celebrar en esta urbanización el 25 aniversario de su constitución. Recordaros que hace 25 años, en el año 1986 y en el mes de noviembre, a través del congreso que se celebró en Zamora, nació esta Federación de Servicios Públicos aquí en Castilla y Eva. Una Federación que ha estado trabajando a lo largo de estos 25 años con distintas personas y a todas ellas, hoy más que nunca, debemos darles las gracias, porque con su trabajo totalmente altruista, con un trabajo lleno de sinsabores, de insatisfacciones, a veces de problemas internos y, cómo no, de circunstancias muy aspersas que han llevado a que esta Federación pudiera lograr lo que hoy tenemos. Lo que sí es cierto es que la Federación de Servicios Públicos de esta comunidad goza del respeto de todos los empleados públicos de la misma y de las instituciones políticas y sociales que en ella existen. Y eso lo hemos conseguido gracias a vosotros, compañeros, que hicisteis una labor entrañable y que hoy nos ha llevado a estar donde estamos. Por eso, vuelvo a decir, para mí es un placer celebrar los 25 años de la física. Gracias. 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 Gracias.